Tú, que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche detrás de luz Si oyes el canto perfumado del azul Vete de mí, no te detengas al mirar Las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar Y ama yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí, será en tu vida lo mejor De la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Vete de mí, será en tu vida lo mejor Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí, será en tu vida lo mejor De la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Cómo es mejor el verso aquel